Hoy me enteré de lo que ocurrió en el periódico con su jefe. Bueno, mejor dicho, con quien era su jefe. ¿Cómo se enteró? Tengo mis fuentes. ¿Por qué no me ha dicho nada? Porque ya está, ya pasó. No, no, no pasó nada. ¿Cómo no me va a decir que la estaba molestando? ¿Para qué? ¿Qué hubiese hecho? Ya está, lo resolví yo. Ahora, por favor, quiero buscar a mi hermana. ¿Dónde está? Bueno, espera un momento. Quédese conmigo, un momento. Pero uno ya me lo dijo ayer. Usted está cansado de mis dudas y tiene razón. Nadie se merece esta confusión que yo tengo, ni usted ni Torcuato. Lucía, el amor a veces es confusión. Es contradicción también. Bueno, pero a mí no me gusta perder así el control. Yo no tengo esa clase de personalidad. Pero el amor es así. No es algo que se pueda controlar. No es algo que se pueda provocar. El amor es caótico. ¿Usted cree que hizo algo para gustarme así? No sé. No. Yo la vi y me enamoré. Y desde entonces que no dejó de pensarla. Quédese conmigo. Pero bueno, después de dar tantas vueltas, de dudar, de experimentar, de jugar al gato y al ratón, quizás es momento de dejarse atrapar. Así que no se sienta mal si dudó tanto. Solo espero que ahora no dude más. Quédese conmigo. ¿Qué me dice? Lidia. Tengo que ir a buscarla. Espera, espera. Está bien dudar. Pero ya no dude más. Quédese conmigo. Qué fácil lo dice. Y por lo menos saquese la duda. Vayámonos juntos a algún lado. Y me ofrezco para sacarle la duda. Mañana es feriado. ¿Tiene algún plan? No. Pues podemos tomarnos el día. Estar juntos. ¿Qué me dice? Yo quiero buscar a Lidia. Dígame que sí. Le digo que sí. Nos vemos en el pasaje Barolo mañana a las 10. ¡Familia! ¡Familia! Es usted. Perdone que haya venido, pero he visto salir a su hermano y pensaba que estaría sola. No, no estoy sola. Es mi madre. Bueno, da igual, Lucía. ¿Por qué no fue? Me ha dejado plantado. No, no, no. Bruno, no sé lo que acaba de ocurrir. ¿Se ha arrepentido? No, no, no. Vino mi ex jefe. Loco de furia por lo que hice. Quiso lastimarme. ¿Cómo? ¿Qué? Lo que escuchas fue horrible. Pero ese tío está enfermo. Hay que frenarlo. Hay que explicarle un par de cosas. Ya lo voy a encontrar. No, 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 no. Por favor, no haga nada, no. Ya pasó, ya pasó. Solo le cuento para que entienda por qué no fui a nuestro encuentro. ¿Lo podemos dejar para mañana? Sí, claro que sí, Lucía. Y desde ya no se preocupe por eso. Lamento mucho lo que le ha pasado. Ya está, ya pasó. Olvíde usted también, por favor. Más bien me gustaría ajustar cuentas con ese caballero. Olvídese, Bruno, por favor. ¡Gracias! CAÁS